Raza Capillero Yo comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Y te vuelvo a recordar Tu palabra se la lleva el viento Se borraron aquellos sentimientos Que algún día yo por ti sentía Por eso tengo que olvidarte Ya no quiero recordarte Fuiste mala, me abandonaste Cuando más te necesitaba Así que para qué sufrir, para qué existir Si ya sé que te perdí, ya no estás aquí Pues la neta lo mismo a mí me da Me tengo que resignar Pues mañana será otro día Donde la vida tiene que seguir Es lo mejor para mí Así que qué chingado Me vas a hablar a mí Si todo lo que trabajaba Yo te lo daba Pero nunca valoraste Lo que por ti hacía Al contrario Siempre me ignoraba Y nunca me escuchaba Ya el carajo Ya la chingada Tú me mandaba Tú me mandaba Tú me mandaba Tú me mandaba Tu recuerdo es mi martirio y no No quiero ya en mí pensar Yo comprendo que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Y te vuelvo a recordar Este amor era tan bonito que yo te quería Pero tu mentira fueron mi martirio Ya viste que ni quiero ni pensar Que algún día contigo vaya a regresar Sería una pesadilla Será mejor despertar Aunque sé que nunca pasará Porque lo diré Ya de ti ni me acuerdo Ya nada quedó de tus palabras Tan vacía El viento se lo llevó No te guardo rencor Pero no te hagas ilusión Que mi corazón ya de ti se olvidó Entiende que lo nuestro ya terminó Entiende que lo nuestro ya terminó Es mi martirio yo No quiero ya en ti pensar Yo comparto que tu amor perdí Y me debo resignar Con el viento tus palabras van Y te vuelvo a recordar Raza Capillero ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.